Tú volverás, lo puedo jurar Techi, contenta de todo este proceso que estás viviendo de manera efectiva este 2018 Totalmente, tú bien sabes que tengo muchos años soñando con esta constancia Con cumplir mi sueño que ha sido siempre cantar y vivir de mi música Y la verdad que ha sido, como tú dices, constante Ha sido mucho trabajo, ha sido muchas puertas que se han abierto Público que crece no solamente aquí en República Dominicana Si también en otras plazas Y conciertos como estos que nos dan oportunidades de seguir expandiendo mi música Y de llevando la dominicanidad Porque a veces nosotros pensamos que la dominicanidad es un tipo de música nada más Pero la verdad que todo lo que hacemos música desde nuestro país Con el talento local, desde lo que componen, lo que tocan la guitarra El ingeniero de sonido, todos somos dominicanos Y este es el talento dominicano Este es la dominicanidad, la cultura de nosotros Le cantamos al amor, de manera una balada, digamos O pop, o algunos en bachatos, otros en merengue, otros en urbano, no importa Pero la verdad que sí, como tú dices Estoy muy contenta por este 2018 y el 2017 que también me regaló muchas cosas El repertorio, háblanos un poco de las canciones ¿Cuántas vas a hacer en el concierto? Contigo me tengo que poner como así En el concierto voy a tratar, vamos a tratarnos, ya tenemos el show listo con todos los éxitos que hemos tenido desde el año pasado Entregarte todo, prohíbeme de verte, besito otra vez y obviamente volverás Ok, en este concierto probablemente las fans de Hash también sean tus fans Porque son el mismo estilo de música ¿Qué significa para ti en cuanto a eso? ¿Crees que vas a llenar sus expectativas a quienes no te han visto? Mira, la verdad que por las redes sociales ahora tenemos una gran herramienta Que yo sé si nos siguen, si tenemos fans compartidos, si quieren nos siguen desde aquí, desde allá Y la verdad que yo sé por comentarios que he recibido y también por cosas que veo en YouTube Que a veces no tienen playlists iguales Porque hay gente que a Hash le canta el amor igual que yo con un pop, una balada pop O un pop rock y eso, y eso es lo que me gusta a mí Incluso yo consumo música de Hash Y la verdad que espero llenar las expectativas Pero la verdad que yo sé mucho cambio en mi chip Y ya no hago cosas solamente para agradar a la gente Sino porque lo hago del corazón, esto es lo que me sale Y yo prometo dar todo lo mejor de mí Porque al final la que se va para su casa a acostarse contenta, tranquila y en paz voy a ser yo O sea que yo espero que la gente reciba la energía que yo voy a tratar de darlo todo Entregarte todo ¿Estaría Techi quizás en otro momento, no lo has empezado de incursionar quizás en otros géneros, un poquito alineado? Yo no me, la verdad que yo no me cierro a nada Pero el que conoce de donde vengo sabe que yo he fusionado mucho He hecho música en inglés, música en español, merengue, he hecho bachata Pero todo era tratando como de encontrar mi sonido Que yo siempre supe donde estaba Y yo lo que pasa es que uno se pone en la posición de tengo que llenar, tengo que consumirme Y quién está consumiendo, bueno si me pongo estos chores quizás me consuma mejor, si me pongo esta música quizás me consuma más Quizás guste más porque esto es lo que está sonando Pero yo cambié, mi vida cambió hace un, que te digo, un año, no, tres años Hace tres años mi vida cambió y ya yo hago las cosas que me salen O sea que si mañana me sale a hacer un merengue, probablemente lo haga Pero la verdad es que yo hago canciones para amargarse Para decir, tú vas a volver O sea, normalmente eso es lo que me sale del alma y del corazón Pero por eso que te digo, mañana me desperté contenta y quiero grabar un reggaetón Bueno, vamos a ver, voy a esperar eso Me sigue sorprendiendo el cariño de la gente La gente que te manifiesta tanto cariño en las redes sociales con tus canciones Y además, ¿qué le dices a aquella gente que dice, bueno, una niña, la niña de papi y mami Que muchas veces quizás hasta no saben que... A mucha honra Que por timidez hasta dicen, ay no, me cae pesada, o es pesada, o no es cercana Sí ¿Qué tú tienes que decirle a eso? Bueno, para ese tipo de personas Yo los otros días una fan me escribía en Instagram Y me decía, bueno, mi amiga por mucho tiempo fue tu hater Y no quería saber de ti Porque ella dijo que tú, que esto, que eso, que... Y yo entiendo, yo confundí mucho a la gente Yo tengo un grado de responsabilidad porque hice muchas cosas buscándome a mí Pero ¿qué pasa? A los 16, 17, 18 años todos nos estamos buscando Pero lo mío fue público Entonces confundí un poco y la gente no sabía dónde ubicarme Pero ya yo sé que no hay gente que no sepa quién es de hecho Y que no sepa que es de hecho una cantante, o una compositora, o una productora Y yo, como le dije a la muchacha, mira, yo no soy papeleta de dos mil pesos Hay gente que yo no le voy a gustar porque la música es relativa La gente es relativa Depende, depende, si a ti no te gusta mi tipo de música No tiene por qué consumirme Pero sí, la verdad es que me gusta mucho cuando recibo los mensajes de que Pero ahora ella es tu fan Y me siento muy, muy feliz Porque sé que hay gente que se da la oportunidad también de escucharme Y decir, bueno, me gusta, lo consumo Sobre el álbum, ¿cuándo piensas en lanzar otro sencillo? Y si estás de acuerdo en que con este inmediatez De que hay que lanzar un sencillo cada 45 días Yo creo que es un estilo de cada quien Como te dije, yo cambié, mi equipo cambió Yo no estoy haciendo las cosas por como se están haciendo en la moda Hay que tirar un sencillo cada un mes y medio, cada dos meses Vamos a tirarlo Si a la gente le funciona, bien por ello A mí no me ha funcionado porque, por ejemplo, volverás Yo lo lancé hace como cuatro meses Y ahora mismo tienes seis semanas en número uno en el top ranking de Radio Disney, por ejemplo Volverás está creciendo en México, está creciendo en Argentina, está creciendo en Uruguay Porque mi tipo de música es como una ola O sea, empieza suave, suave y de repente va creciendo la fanaticada Y la gente la va asimilando Y son canciones que probablemente dentro de 20 años Tú todavía las estés escuchando Porque no pasan de moda Entonces lo que te digo, si a ellos les funciona, perfecto Y probablemente si en una canción me funciona, lo vuelvo a tirar en 45 días Otra, no importa Pero hasta ahora a mí me ha funcionado Una estrategia más orgánica, más tranquila Cuando yo sienta que de verdad ya tengo que lanzarlo Como vamos a lanzarlo a principios del año que viene El segundo sencillo Para ya descansar a volverás Lo haré Pero hasta ahora estoy contenta como han funcionado las cosas Por último de mi parte ¿Dónde estás ganando más dinero? ¿En la música o en las redes sociales? En la música En la música Hace un tiempo ya cambié también Y me estoy La gente que puede ver mis redes sociales Me estoy dedicando completamente a mi música Yo hice un sacrificio Porque al principio no es fácil Y todo el mundo sabe que vivimos en un país un poco diferente ¿Y de pluriempleo? Ni un país diferente en cuanto a la música Y más la música romántica Pero yo hice un sacrificio consciente De que yo tenía que dedicarme completamente a mi música Porque esa es la única forma de ver un gran retorno Gracias a ti A ti mi hermana Gracias chicas Deja me entregarte Deja me entregarte todo Deja me entregarte todo Gracias a ti mi hermana Gracias a ti mi hermana Gracias a ti mi hermana